recordarles que en casa de empeño la cueva le valoramos su oro realmente oiga el oro está cariño verdad está bien caro el oro aproveche en este momento si usted quiere vender oro vaya a casa de empeño la cueva los especialistas del empeño desde 1970 recuerde estamos en heredia estamos en san sebastián estamos en san jose y a pura vida